En este mundo de dolor y tempestad Se necesita batallar para vivir Tan solo en Cristo hay poder para vencer Y revestido su justicia para amar Toma el escudo de la fe para vencer Y la espada la palabra del Señor Que solo así podrás vencer Y prepararte al encuentro con Jesús Y prepararte al encuentro con Jesús ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Y conocer el camino de verdad Escudriñando cada día encontrarás El camino que te lleva el Salvador Toma el escudo de la fe para vencer Y la espada la palabra del Señor Que solo así podrás vencer Y prepararte al encuentro con Jesús Y prepararte al encuentro con Jesús Y prepararte al encuentro con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!